La integración es buena, la integración es positiva, pero no puede ser a costa de que para beneficiar a uno el otro se perjudique. O sea, independientemente de los procesos de integración, el Perú tiene que pensar primero en el Perú. O sea, los recursos naturales privilegiados que pueda tener el Perú tienen que ser para el desarrollo del Perú. Entonces, Chile tiene dos opciones respecto a ese gas. La mejor opción para Chile es recibirlo como gas, porque cuando uno lo recibe como gas, lo puede usar en cualquier sistema. Lo puede usar para electricidad, residencial, industrial, para todo lo que quiera. O lo puede recibir como eléctrico. Su mayor demanda es como electricidad. Entonces, lo que el Perú tiene excedente, o tiene capacidad de tener excedentes, es en hidroenergía. Estamos colocándolo en el mercado más barato en estos momentos. Entonces, venderlo en el mercado norteamericano, pues, cuesta el Henry Hub. Ni siquiera el Henry Hub, sino el Henry Hub menos 9% y menos un par de centavos. Chile paga el Henry Hub más la licuefacción, más el transporte, etc. Entonces, Chile está pagando por ahí, digamos, el Henry Hub estará en unos 3.50 dólares el millón de BTU y Chile debe estar pagando unos 10 dólares el millón de BTU. Entonces, es ridículo que el gas del Perú tenga que salir del Perú, irse hasta Norteamérica para venderlo a 3.50 y de que en Norteamérica se reembarque un gas para venderlo en Chile a 10. Entonces, es mucho mejor venderlo a 10 dólares. Yo nunca tuve objeción de que se le venda a Chile o a quien quiera. Mi objeción era simplemente no se vende a nadie, porque se necesita en el Perú. Porque el Perú es primero, pero si se tiene que vender, se le vende al que pague más. Entonces, el que hubiera pagado más hubiera sido Chile, sin ninguna duda, porque se minimiza el costo de transporte marítimo y todo eso lo puede recaudar como ventaja o la mayor parte de esa ventaja se la puede llevar el Perú. Que ni siquiera sería el Perú, sino sería la empresa. Pero el Perú, digamos, se beneficiaría porque al ser el precio final más alto, la regalía, ahí hay un netback, la regalía sería más alta. Pongámoslo así, ¿ya? Primero, el Perú tiene que cubrir su propio mercado y el futuro de su propio mercado. Si tuviera excedente, su mejor opción es Chile. Y su peor opción es la que está usando en estos momentos. Es México. De ahora, ofreciendo un precio por debajo del precio de Estados Unidos, si el Perú le vende a México, un precio más barato que lo que le costaría a México comprarlo en Estados Unidos. Creo que es importante. Es un buen comprador para la energía del Perú. La integración eléctrica con Brasil es muy importante. Tenemos la misma frecuencia y tendríamos acceso a la reserva brasileña. Pero para esas integraciones, el Perú tiene que tener un excedente. Que no lo tiene. La integración eléctrica con Brasil es muy importante. La integración eléctrica con Brasil es muy importante.